Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis hoy tenemos un reaccionando a un jugador muy muy interesante, así que voy a ir rápido Varias cosas para empezar chicos, es algo nuevo esto de los reaccionando, no he hecho muchos en el canal, así que espero que si os gusta lo apoyéis al máximo Y hoy os voy a hacer una pequeña petición en los comentarios, dejadme ideas para próximos vídeos, ya que quiero que también vosotros participéis un poco en lo que es el canal Nada más, os dejo con el reaccionando y nos vemos al final del vídeo, vamos a ver Bueno, falla, falla el gol, falla el gol, pero muy eléctrico, veo mucha velocidad en su juego, mucha velocidad a la hora de ejecutar las acciones Aunque por ejemplo este pase es fantástico al espacio, deja solo el otro, hay que decir que la definición del compañero no es nada mal Muy bien aquí, la pisa, la controla, se la lleva, gana el cuerpo a cuerpo Y aquí, bueno, aquí se mete un berenjenal complicado, pero fijaos aquí lo que os decía, es muy eléctrico en pocos metros, es que eso es algo importante, ¿no? Como veis, muy poquito espacio es capaz de quitarse dos de encima, de eliminar rivales y eso es muy positivo Muy positivo, este control orientado es fantástico Aquí la roba Le dan un buen palo ahí Lo dicho, le cuesta muy poco arrancar, arrancan muy pocos metros, muy pocos metros tiene una arrancada muy, 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 muy eléctrica Muy bien aquí, lo dicho, lo debemos saber, ¿no? El arranca, arranca muy rápido, tarda muy poco en arrancar Sí que le veo cierta falta de finura, ¿no? Como un poco, como que a veces da la sensación de que se puede llegar a tropezar Pero sale muy bien de todas las jugadas, aquí otra vez mucha velocidad y gol de Lundison Que aquí en Sevilla no mete goles, pero, en la Liga Española, pero aquí, si lo mete, creo que no es muy difícil Bueno, vamos a ver lo mismo, ¿no? Muy rápido, es muy rápido, tiene una agilidad muy importante Es muy eléctrico, me gusta, me gusta mucho de él, me gusta mucho de él Y da la sensación de que la toma de decisiones, obviamente, en estos vídeos Siempre son buenas tomas de decisiones, porque son las mejores jugadas Siempre suele salir bien, aquí un gol con Holanda Pero, pero lo he dicho Y lo veo todo el rato como muy perfilado, ¿eh? No, no, es delantero-centro, pero aquí, por ejemplo, sí que está más por el medio Lo veis, da la sensación de que se va a tropezar todo el rato, pero siempre se la acaba llevando Siempre se la acaba llevando Aquí reciben izquierda, ya hemos visto que reciben derecha y izquierda Muy buen regata aquí, por cierto Y que me la rompe aquí Acaban gol, no es gol suyo, pero acaban gol ¡Ay, mi madre lo que ha hecho ahí! ¡Madre mía! A ver el uno contra uno, como dice Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien el pase, muy bien Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Otra vez por derecha, muy buen pase Que acaba en gol también Muy buen pase Me gusta, me gusta eso de que puede jugar por las dos bandas Por... Hostia, vaya golazo de cabeza, ¿no? Uf, que bien ha rematado, ¿no? Uf, la pone imparable eso, ¿eh? Aquí, contra Debrich Buen... ¡Uy, lo que le ha hecho ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué rica! Muy bien Lo he dicho, la arrancada es brutal La arrancada es brutal Solo con eso elimina una cantidad de rivales increíble La arrancada es brutal Toma Ahí lo llevas Nada mal Buena definición Aquí recibe desde la derecha Aquí sí que parece que está jugando más delantero-centro Y esto es un golazo Esto es un muy buen gol Esto es un muy, muy buen gol Esta vez desde la izquierda La arrancada, repito Es espect... Es... Es muy rápido Es muy rápido En pocos metros Tiene... Este tío del FIFA Tendría fácilmente 95 de aceleración Es muy rápido Muy buen centro, ¿eh? Muy buen centro El gol de De Jong Hasta ahora lo que he visto Me está gustando Me está gustando sobre todo Porque está jugando por las dos bandas No da la sensación de que sea un jugador Que necesite estar En una posición establecida Sino que es bastante versátil En ese aspecto Lo hemos visto por el centro Por las dos bandas Aquí, por ejemplo, por la izquierda Y eso, cara al Barça Es muy bueno Porque en el caso de que se fiche como... En caso de que se fiche como... Digamos, relevo de Suárez Jugador número 12 para el ataque Aunque en el Barça en ataque La verdad es que vamos muy bien Si fichamos a este hombre Debería ser Para ficharlo y dejarlo cedido Y confiar en que siga creciendo Incluso yo lo dejaría cedido en el PSV Buena definición Importante, buena definición Que tenga gol Porque si lo vas a fichar como sustituto de Suárez A medio o largo plazo Obviamente tiene que tener gol Si no, mal vamos Aquí lo he dicho Es que la velocidad es brutal Es muy rápido Es jodidamente rápido Es jodidamente rápido O sea, gana con mucha facilidad Los defensas, las acciones Con mucha facilidad Y que a la portería da la sensación De que tiene gol Tiene gol Y le cuesta muy poquito Le cuesta muy poquito encontrar gol Si os fijáis Desborda por banda Y busca al delantero centro Entonces Sería compatible Con Suárez Y en el caso de estar en banda Ser un jugador que le gusta mucho Buscar portería Jugar en diagonal Tener a Messi de falso 9 También es una buena opción Al igual que con Griezmann Puedes tenerlo en banda Puedes tenerlo más centrado Si necesitas que el equipo esté abierto Da la sensación de que puede jugar En esa banda izquierda Lo he dicho Parece que se vaya a caer todo el rato Pero el tío se las lleva todas ¿Eh? Que bien Que bien Eso me ha gustado un poco Mira que Fijaos Ese posicionamiento es de delantero centro ¿Eh? De esperar De aguantar Fijaos como ha esperado Y se ha buscado él el espacio Para que el lateral O el extremo Que creo que era un extremo Se la pudiera Se la pudiera dar Muy bien Muy muy bien Puf Vaya definición ¿Eh? No sé si ha entrado Pero no se lo ha pensado Dos segundos ¿Eh? En cuanto la Eso es gol En cuanto la ha tenido Por adentro Ese pase Me gusta Me gusta que sea un jugador Que Que de alguna forma ¿Cómo decirlo? Desarrolle Un buen vínculo Con su lateral Con su acompañante En ataque ¿No? Porque si él genera Superioridad por dentro La banda la tiene el lateral Y si el lateral llega bien ¡Oh! ¡Hala! 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 ¿Qué le ha hecho ahí? ¡Madre mía! ¡Hacaba gol! No Va pero Ese control El mejor regate Es un buen control Control Ese control Ya lo hemos visto Varias veces Ese primer control Para quitarse un rival Otro aquí Es un control Con el cuerpo bien orientado Que eso es Eso es Eso es trabajo Eso es trabajo holandés Vamos Se ve Aquí no define muy bien Pero se ve de lejos Ese primer control Es Se espera atrás No se la da Pero está Otra vez por detrás Muy bien colocado Nada La velocidad Es una locura Lo que corre este tío Es una locura Y me gusta Porque Si os fijáis Esta es una jugada perfecta Para verlo Arranca Pero siempre con Con defensas bien plantadas No necesita Espacio para correr Se genera él el espacio Con su primer control Con su primer regate Aquí otra vez El primer regate Siempre es muy bueno Como podéis ver Este jugador Pinta Increíblemente Bien Así que Si veo que este vídeo Tiene mucho apoyo En los próximos días Subiré un vídeo Analizando más Al jugador Intentándolo conocer más Hablando de cómo Podría ser una negociación Para su fichaje Cómo podría encajar En el actual Barça En los comentarios Dejadme Qué os ha parecido Este jugador La primera impresión Os gusta No os gusta Si lo que os gusta De verdad es mi contenido También podéis apoyarlo Con una suscripción También en la descripción Tendréis mis redes sociales Y nada chicos Un saludo a todos Y nos vemos mañana Adiós